Chicharron Buenas tardes amigos en el canal el día de hoy vamos a hacer unos ricos chicharroncitos con chile facilísimo, sencillísimo vamos a utilizar chile poblano o chile ancho chile serrano verde, fresco mejorana ajito y el jitomate con esto vamos a hacer la salsa después ya que esté listo para degustar o para hacer nuestros taquitos tenemos el aguacatito que es con el que vamos a acompañar nuestros taquitos bien rápido y sencillo comenzamos con la molienda muy bien ya que tenemos la olla en la sartén le vamos a poner manteca esta mantequita es la que le da el sabor a la salsita vamos a esperar a que se funda y seguimos con el proceso esta mantequita así cafecita tiene el aroma exacto que llevan los tamales tamales de rojos, verdes de rajitas esta es la manteca ideal para hacer eso donde compré esta manteca donde hacen chicharrones ahí compramos nuestra mantequita y bueno otra cosa que se me olvidó mencionarles es la cebollita se me pasó mencionarles la cebolla y bien vamos a poner la cebolla y le vamos a dar una friteada para después vaciar nuestra salsita ya molida bien agregamos la salsita y le ponemos más agua para lavar la licuadora agua de garrafón muy bien esperamos a que hierva para después agregar nuestros chicharrones una vez que comienza ya a hervir nuestra salsa comenzamos a echar todos los chicharrones bien ahora los vamos a sumergir para que se hidraten y los vamos a dejar hirviendo aproximadamente media hora para que salgan bien blanditos y bien sabrosos muy bien nos vemos dentro de media hora bien muy bien y así quedan nuestros chicharrones en salsita comida de nuestros ancestros comida mexicana comida rica y deliciosa prehispánica bueno muchachones vamos para armar un taquito y luego degustamos bien amigos y así es como queda la presentación de nuestros ricos taquitos de chicharrón en salsita bueno amigos bocato de cardenale chicharrón chicharrón chicharrón